Cosas están acá de toque Y mirá como van a cagar acá, boludo O sea, justamente estaba diciendo Que gracia tiene, boludo Si puedo llegar al toque Para hinchar la bola, no Encima ni me acuerdo como era el piso Tenemos un jefe Me pregunto si será un jefe Un jefe copado Mirá, ve si las mariposas se podían agarrar encima La concha de la hora Me perdí las mariposas de atrás, boludo Todo mal Bueno, estoy dispuesto A perder, ¿cuánto? ¿6000 almas? Yo no sé si va a haber un chabón muy Tipo muy capo acá Que haya que irse Para venir más tarde Ah, mirá La zona del tuto Y esta araña no la maté En el castillo todavía Así que esta era la zona del tutorial Mirá vos que forro, boludo Ahora debería poder ¡Eso! ¿Para qué? Todavía no No la caso a la araña de mierda Toda esta, boludo Concha, mi madre Dos piñales, pebé, boludo Ese cajeta Concha, tu hermana Guarda que tira algo Ah, mirá Se encantó las armas A ver, bicha Mira cómo llega Alto rango tiene Casi me caigo a mí O me parece No me parece nomás Estoy peleando re cagón, boludo A ver, dale ¿Qué vas a hacer? ¿Qué ves? Ahí había que castigar Re cagón le peleé, boludo Pero le hacía cualquier cantidad de daño O sea Espada recta Ornamental Y escudo dorado Con Blazón De bestia Y le Choreamos nomás Los ítems Al 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 monstruo del tuto, boludo Mirá vos Qué Pelotudez O sea Si matamos A la A la Bicha Ahora Me Me habilita Buscar internet ¿Qué pasa? Cuando matás A la Bicha En nivel Uno Cuando Cuando salís Porque todavía No lo había buscado Porque dije Bueno En su momento Capaz que lo haré Capaz que hay un New Game Plus No, New Game Plus No sé si va a tener New Game Plus Esto Sino que va a ser Debería ser Tipo Postgame No, aunque es posible Que Sí, esto es culioso Muy posible Que lo haga Lo que pasa Que es tan grande Que da toda la paja Tener que descubrir Todo de vuelta Boludo Sañen Pido Ahora voy a Investigar Esta parte Y como es la zona Tutorial No va a haber Un choto Yo recuerdo Que Hice así Tuki Tuki Recorrí esto A ver si había Algo Ahora La espadita La espadita Era alto Alto estoque ¿No? No Era una espada Normal Y escala En destreza Mirá que loco Me hicieron Mala para usar Y son dos ¿Cómo es esto? Pará, pará, pará Tal vez Tipo Si hago Así Con una Esquivo Ah, mirá Mirá que loco Boludo Con razones Que hagan Desde esa Ahí tenés Mirá Jejeje Claro Podés ir Tipo Con un escudito Y esta Y cuando vas Normal Vas a espada Normal Ahí Tuki Lindo O sea El de ataque Me parece que es igual Al de la cimitarra O muy parecido Ataque fuerte Ataque fuerte Un Super Estocada Ok Y después Se vuelven dos Mirá vos Qué loco Bien ahí Interesante Interesante Opción Lástima Nosotros Ya estamos En cualquiera En cualquiera Menos esa No Es el mismo Set de ataques Que las espadas Cortas Espadas largas Y todas esas Así que Gilada No Acá no va a haber Nada O sea Olvidate Olvidate Porque es La misma zona De cuando Spawneas Recién Recién creado El personaje Está esto Aunque el camino Sea tortuoso E incierto Reclama tu lugar En el círculo El mensaje Del principio Y Poco más Listo Ya está Olvidate Mirá vos Me gasté El coso De magia Pensando Que me iba A llevar Acá Y me trajo A la reconcha De mi madre Entonces Seguramente Los cosos Estos Servirán Para De encarar A lugares Similares A este Supongo Mirá vos Qué chasco Que me comí Igual No importa Está bien O sea Y otra cosa Que tengo que decir Es que El jefe Araña Mirá me tiene de hijo Tiene de hijo mal Justamente Es otra cosa Que tengo que hacer Cuando vuelvo Al castillo De Godric Boludo Que Que hay ahí Un jefe araña Que no maté todavía Ay encima Acá ya no hay más nada ¿Y qué pasa? O sea Venís acá O sea No hay gracia No hay nada Pasará esto Te ponen Claro Pasa eso Boludo Te cagan así Chabón Vos matás al jefe Sos el más capo De todos Agarrás acá Te dicen Agarrás la mariposita Blumen A la mierda No tengo que buscar A ver qué le pasó A la gente Que pudo hacer eso Boludo Qué hijo de puta Pero bueno Entonces Quedamos Acá Aunque Por acá Van a Spawnear Los Los bichos Los Los gigantes Mágicos Los gigantes Fantasmas En realidad Estoy a la búsqueda De otras De las Cosas De las llaves Las llaves Mágicas Esas Para ver Qué Qué más hay acá Yo soy Merda Después Espero que Alguno de los Pibes Haya llegado Por acá Así le pregunto Che boludo Cuál de los Portales Elegiste Para Para usar La primer Llave A ver Si Si fueron A otro Lugar Distinto Al que Elegí Yo O No Mejor No Mejor No Mejor No Quiero Usarlo Ya Ya lo voy a hacer Yo Así que Tranquil Es una cosa Que no quiero Usar Es verdad Bueno Acá Podríamos Oviar A todos Estos Uy Ya lo taunteé A uno Mal ahí Lo que me gustaría Matar Sería Al A este Boludo Al caballerito Este De acá Ah no Ya bajé Ok Ya gala Fuck Qué mal que hice Todo este camino Dejate joder A la caravana Hay que dásela También Vamos para abrir El mapa Fantástico Eh Un item Un item Uh Joya Para seguir mejorando El armichi Y esto Perdón Ah Mirá Toda la monada Que vino Uy Llegué a curarme De ojete Uy Encima vienen De otro lado Puede ser ¿Quién es? Violeta Parecía que había una No Se ve que los Las magias esas Ya sean medio locos Y giradas Ok Casi me como la trampa Eh Qué culiao Caballit Ok Acá venimos A esta parte Acá no nos queda más Que darse la caravana A ver Qué carajos llevan Tal vez está bueno Darles De a poquito Tipo primero este Tipo primero estos cuatro Está bien No que este Pega dos piñas ahí Con el palo prendido Fue y me caga Ok Un perro Si me parecía Que había un perro Vamos a pegarle Antes que Venga A hinchar la bola Ah mira Que viene Oh Vinieron todos Pero joda Chau Llegarán hasta acá las magias O no Se evaporan antes Buenísimo No se aguantó Ahí va Mirá vos Está viniendo el otro Toque curar ya No Y se quedó vivo Ahí va Ah le había quedado una No la vi Decime Quien te conoce Papá Quien te conoce Y guarda Ah no Estos son otros Estos son otros Que estaban Boludeando Acá Cuando están agachados Se le hace Estos son otros Ok Conchato hermano Conchato hermano Este gigante Este gigante Ese gigante Este gigante Escudos gigantes del orto, boludo Encima de estos algunos son magos Matar a los magos primero Mira vos, y me las comí nomas La bombita con magia Guarda que viene la magia Mira que fue la magia que dio toda la vuelta Que me muero, boludo Concha la lora Listo Vamos a juntar todo Mira y hasta acá llegan Y se quedan acá Podría hacer la prueba con uno y el otro A ver No Dale Dale, ahí No da nada, no? Nada, nada, nada Fuck Hacemos así, piso de una Hijo de puta Otra cosa no puedo hacer, pobre Podría haberlo spameado un poquito más Listo, vamos a chorrear las cosas Acá adelante Por los dos no había nada, no? No, no había Ok A ver, en la primera que vi Estaba la granacha Acá a ver que hay Espada de caballero cariano Espada de caballero cariano Esta Esta tiene pinta de ser una Espada de las grandotas Una great sword No, esperá Vamos a ver Directamente desde acá Ah, no, no era Mirá Espada de las normales Mirá vos que cheta Pero con magia Mirá Dos cosas con magia Saqué Mirá vos que cheta Bien ahí Ahora yo acá tengo El lugar de gracia Completamente accesible Ya tenemos Tenemos que seguir por ahí Vamos todavía A ver como vengo Ahí va Estas bichas Vamos a darle Ya fue Lo tenemos acá nomás Concha la lora Boludo Mirá vos Me re dejé pegar Estoy boludeando Más que nada Porque tengo la gracia Acá atrás Ahora sí No da falopa Uhhh Ah no, sí Los globos Los tóticos Esos de mierda Parece que están colgando Esqueleto No sé qué mierda Están colgando Ahí Ahí doble Ah no llegó Me Me zarpé con Ahí Ahí Tenemos una mierda Bien, tenemos esto acá Y ya Ya llegamos Investigamos un montón Yo pensé que Iba a tener menos Para investigar Pero Pero bastante bien Bien, a ver ¿Qué tenía que hacer acá? Subir los niveles Y no llegó Necesito 400 ¿No? Sí 400 te lo dan Uno de estos O dos de estos Fuerza Ahora Con esta fuerza Me parece Si no estoy equivocado Me habilita a usar Un toque ¿Dónde me va a estar? Ya la perdí ¿Y esto es el que me daba El chaboncito ¿No? Que maté ¿Qué mierda es esto? Ah, es un fist Ah, mirá Mirá, vos Qué loco Encima son dos Qué preocupado Mirá vos Bien Estaban las armas dobles Acá Pero me cagaron Antes Concha su hermano Acá está Mirá Uh, mirá Como la puedo usar Vamos a ir ahí Igual El ataque Así No me gusta Mucho El ataque El ataque Solamente Recto Este set De movimientos Me parece Tenía una Un arma Del Dark Souls Dos Me parece A ver La magia Oh yeah Que venga Ataca 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 Y después Y después Y después de eso Se puede enganchar Algo Ah, ahí va Boludo Mirá vos Qué cool ¿Entendés? O le haces el molinete Y después Tuki Aguantá A ver Pregunto Qué tan Usable Es eso Unica Cada Que el único Bicho que tengo Para probar Es este Paja Brava Y aparte Estoy En Fat En fat Roll Cosa que No me Agrada Ahí va Y este ataque ¿Cuál es? Es así Pero cargas De una paja Y este va a ser Molinete Igual ¿No? Me parece Ok, corté los tentáculos De una Molinete 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 Oh yeah El molinete Molinete Hojaldre Con la Alabardi Bolida Encima me copó Que con un golpe Ya Le corté los tentáculos Esa 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 Oso La hacía La hacía volar Con una piña Era rigrosa El arma Bolido Cualquiera Ah Ataque con salto Boludo De tres golpes Ya la estuneo ¿Qué onda? ¿Qué juego es este? ¿A qué estoy jugando? Mirá vos Chabón Así que esto Era el Elden Ring Al final Yo estaba jugando Gilada Antes Lo capaz Lo capaz es mejor Porque estoy pegando Directamente a la capocha Como es un arma recta Capaz que esa es la movida Bueno Hojaldre Y la otra que quería probar A ver si ya me alcanza O no me alcanza Porque soy medio No Dieciocho Si no Pesa más Boludo Están los espadones Curvos Tienen pinta No se puede ver El set de movimientos Y capaz se puede ver La espella Ah Mirá Ese es el podercito Del arma Esta Es bastante lenta Y esto es Ahí Es el golpe loco ese Nomás Ok Ataque fuerte Ese es ataque Me gusta Ataque Falop acá Y después Sería probar Doble Tuqui Tuqui Interesante Bien Pero tenemos La alabarda Vamos a dejarla como opción Ah Pará Hablando de alabarda Pará Porque la alabarda Esta estaba Medio así nomás Si ponemos La ceniza de guerra ¿Dónde está? A ver Acá Ve que tiene El molinete Pero le podemos poner Cualquier otra gilada Ojo a eso Pero Lo importante Es esto Ponéle escalado Esta da 83 Más 88 Y este da 117 Ya sube Un montón Sube como Casi 30 puntos Y baja Menos de 20 O sea Con esto así Preparen el ojete Boludo De mierda Acá Podemos tirar Un rato Con Con la cosa Vamos a dejarle El molinete Solamente Para joder Pero Aparte Ahí podemos ir Tipo así Tuqui Oh mierda Hace cuánto Que Que no usaba Una cosa de estas Así ¿No? ¿Y se puede hacer Lo del coso ese? No No se puede hacer Es un Un arma copada Bien Ahora ¿Dónde estamos yendo? Ah Vamos a investigar Esta parte Claramente Esto de acá No se que es Esto Tiene pinta De estar más abajo Y acá Esta playita Hay que ver Que onda También Así que Primero Vamos a poner el caballo Así lo hacemos Un poco más rápido Creo que solamente Estaban estas cosas Acá ¿No? Sí No es nada Solamente Solamente Unas piedras Podemos ir a ver Que onda La playita Directamente Desde acá ¿No? Jiji Después nos teletransportamos Y volvemos Pasa naranja Oye Acá ¿Qué había marcado? Sí Había marcado esto Que tampoco Hay nada Lleva un par De lobos Uh Mirá quien está ahí Boludo Hay una bicha Ahí Las concha Estoy tirando a cualquiera Estoy tirando a cualquiera Mal Pará que me estoy acostumbrando Encima Fuck Encima se me cambia Al lado El forro este Es el forro este Lo que pensaba No llego, blu Pienso que llego, pero nada que Ok Esa bicha de ahí Está para perder un tirito, ¿no? Con esta arma tal vez no, pero Oh, ese bicho yo lo vi en algún lado ¿Dónde mierda había ese bicho? Oh, yeah Acá va a salir otro cangrejo Che, loco, ¿pa' qué carajo lo targeteás? Si no le vas a pegar el tiro Vamos a pegar el santuario A ver cómo viene el backstop ¡Esa! Vamos que tira la media luna Fuck No, no llego Bien, ninja, aguantá Esta va a ser una película de los bañeros Que aparecen los ninjas Posta, ¿por qué mierda siempre peleaban contra ninjas? Eso es, boludo Estoy investigando una parte Que no me compete, la verdad Toquen caído No No Me dio sueño Bueno, la grasa que te da sueño Básicamente Bien, tranqui Uh, ¿y esto? Ya investigaré cuando Cuando llegue a esta parte Como tengo que ir ahí Voy a transportarme de vuelta Tengo que ir a calentar el agua Porque ya se me enrió Y vamos a volver A lo nuestro No, no, era para arriba, ¿no? Sí Vamos a volver a lo nuestro Porque Estamos Bastante Petinatos Con el pozo ese Incluso 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 esta Debería, tipo Venir acá En realidad Mejorar esta Y dejarme de joder Porque esta no No me aportó Nada Prácticamente Vamos a ver de qué se trata Eso que está ahí Ah, mirá Hay un coso Hay una efigie De marica Tiene que haber un jefe acá Esta cosa Esaltar la democación Ya funciona Ah, ¿ves? Ah Esto te habilita A llamar a la A los esbirros Ok Bueno, acá viene Viene un jefe Definitivamente Vamos a pelear Contra el jefe Y después investigamos Me meto acá Y hay alta pelea Así que Vamos a intentar Hacer Arre Fuck No había jefe Entonces ¿Vos qué decís? Igi Ok Ok Los hicieron Los hicieron mierda Básicamente Eso Ah, no Ah, no Era el daño Que le hice Al bichito ¿Quién es el que tira la magia? ¿Por qué no da la cara Si nos reímos todos? Ah, no Son esas Era como una Esta espadita Esta daguita En el piso ¿No? Son como trampas Como minas Ponele Mirá Ah, mirá que está acá Hola A estos boludos Vale la pena Pegarle con Con una mano De una, sí Un cachetazo En total Se mueren con Con eso No vale la pena Hacer todo Este Este ataque Porque si bien es rápido Es más lento Que el cachetazo Che, al final No salió nadie A romper las bolas Por acá Más que el Maguito este Que ya lo perdí O ya lo maté O ya no me acuerdo Igual tengo El mapita Marcado Acá Porque algo es Capaz que hay algo Que aparece en otro Momento del día O algo de eso Acá no hay nada Che, no había una mierda Entonces ¿Qué haces, boludo? ¿Qué haces, boludo? Mira Guardate de cristal Escarchado Pregunto si es el mismo O son varios Ah no Son varios Ah, este no se teletransporta Pero esa Guarda que dispara Bueno Acá está esto De acá Este ya lo vi Esta si es una pared mentira No tendría mucho sentido Oh my Entonces si tenía sentido Bueno Acá me causa una gracia Ese chabón No se puede targetear Parece que Podemos hablar Con el gigante ese Y tiene Me parece que Este mazo Que veo ahí No es el mismo Que encontré hoy Donde había paredes de mentira Tipo este O estoy muy mal No, es parecido por los Por los espirales que tiene Pero no, nada que ver Ok No es raro En el楓 Mira No Nos estábamos No No Ito No No Es ¿Qué te trae aquí? Oh Perdón Me Es No 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 Es Yo EG Acá está Ichi. Sí. Ah, mirá, me refuerza las armas. Advertencia. A ver, vamos a ver. Uh, boludo. Ah, estas dos las vende de manera infinita. Y estas vende tres. Y estas también. Son para mejorar las armas especiales. Mirá vos. Qué bien, boludo. Aunque salen caros. Estas deben ser como las titanitas titilantes. Son caritas. Este es el mismo trabajo que hace el herrero. Uh, ahí empezó con el... ...con el martilleo. Tiki. Ah, mirá. Pensé que iba a ser un ruido más contundente. Eh, advertencia. A ver. Oh, mirá ahí. Cuando estoy absorbido en mi smithing, perdí la vista de todo lo demás. Si te vienes demasiado cerca, estoy apto a causarte mal. Mi amor. Yo soy, por supuesto, ... por cierto, terriblemente grande. En comparado a ti, Tarnished. No sabes cuánto es difícil no romper nada mientras trabajo. Ok. No le presté atención en el momento en que decía, pero capaz en un horario este chabón está medio loco. No, 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 no. No, 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 no. Al chaboncito este, en alguna otra posición que no sea leyendo el libro, es posible que sea hostil y me caiga piñas, o yo terminar matándolo, que tal vez no me gustaría si es un chabón que me vende esos materiales, capaz que los necesito en algún momento. Con lo cual vamos a tratar de evitarlo. Y tenemos que seguir para adelante, obviamente. Ya fue todo. Supongo que el encantamiento... ¡Esa! ¡Ah! ¿Este es el encantamiento? Significa que... ¡Esa mierda! ¡Ok! Creo que... Que me puedo tirar un lance. Tipo trato de esquivar el coso ese. Vamos corriendo ahí. Pero no investigamos. Tenemos que ir... Tipo de pecho hasta que dejen de caer los cosos. Supongo que cuando termine todo este... Este castillo... El encantamiento ya no tendrá efecto y ya... Puedo investigar. Tranquilo. Eh, puedo invocar los cosos. Ok. La mansión de los... ¡Ca! Acá no tiene... No sé si... Acá no tiene pinta de ser uno de los jefes importantes, incluso. Igual no me acu... ¡A la concha de su hermano! Ya me parecía ver algo raro ahí. ¡Ay no! Parece una araña. Horrible. ¡Ahí es! ¡Ay! ¡Mirá cómo viene! Muerto. ¡Mirá! ¡Me lo erró! ¡Mirá! ¡Qué bicha de mierda, boludo! ¡Mirá las piedras que da encima, boludo! ¡Zarpada! ¡Qué bicha fea! ¡Por Dios! ¡Me haces re mal! ¡Me hace romper el corazón! ¡Mirá! Son arañas de verdad. ¡No! ¡Y está de vuelta! Ya me parecía. Hay que estar más atento. ¡Gracias! Mirá, acá hay otro... ¡La puta madre, boludo! Posta alto, si te envuelvo, parece que... Son las mismas que vendía el chabón, se pueden venir a farmer acá, tranquilamente Y encima hay que ver, no solamente hay que ver en el sopi, sino hay que ver en el techo también, de que no caigan Me están dando una cosa, mirá, acá está otra de las grandotas Me está dando una cosa fea ¡Eh, boludo! Estoy... Vengo por atrás, boludo, dejate, joder No, acá hay otra, acá hay otra Uh, se juntaron, cagamos Pará, 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 que van a ir del otro lado, la otra bicha ¿Sabes qué? Yo voy a llamar a mi plebe Y se van a cagar todos estos bichos de mierda Ayúdenme, boludos No es que una araña de mierda Una mano araña que... Encima ya me mató uno de los bichos Me voy a cagar muriendo Oh, shit Me tiene de hijo, boludo, está... Estoy diciendo que me tiene de hijo Ahora estos choncitos son unos pelotudos, pero... Pero... Qué culiado, ahora está bien Hay que aprender a... A pelearles, nomás Hay que ponerse más pillo Encima ya la forma que tienen, como se mueven, ya me dan... Ya me dan una cosa, boludo Estas hijas de puta Encima me parece que me conviene matar... En un momento cuando les di por la espalda... Fue muchísimo más accesible la pelea A ver si baja esa bicha de ahí Es la espalda Oh fuck Esta no la he visto Acá donde caía esa Acá este lugar Que está todo Todo con subidas Y bajadas Y piedras y gilada ¿Dónde se metió? ¿De mierda se metió, boludo? Ah, ya está Dale, vení Encima hay otro, mira Ahora que no veo con el árbol Mira vos Otra vez me mató, boludo Encima Me caga Particularmente porque Ahí me pegó un montón de piñas muy seguidas Porque Si te pega una vez y te tira Y vos esquivás para atrás El dallecito ese que hace Te Te pega justo donde estás spawneando Justo a donde estás esquivando vos Sería Y encima que se parezcan arañas No me ayuda para nada Nada Y vuelve ¡Eso! Conchato hermano Ahora ¿Habrá una de este otro lado? Ok, no Estaba esta O sea O sea, si la dejo acá Y de casualidad tengo que Escapar para este lado Bueno, vamos a dejarla Ok Mientras no la active De alguna forma Estamos bien Estos son dos chiquitos Vamos a activar unas chiquitas Joya Sir full vida Por las dudas Y acá La mano está Acá hay una chiquita Ok ¡Eso! Son un montón Valuda ¡Ay no! Guarda que hay una grande Fuck Vamos a priorizar el camino a la izquierda Después volvemos A investigar otras partes Guarda que no haya alguna Trepada Fue Sur A A A A A A A ¡Suscríbete! Ok, los items son giladas igual Voy a dar la vuelta porque no sé qué chota hay de este lado de la arcada Ok, no había nada Creo que hay que priorizar la grande Esta que venga Esta también Acá estaba esta que también vamos a llamarla Tiene alguna que me estoy perdiendo segurísimo Oh, fuck No, no, que no veo la magia No, me la... Targeteamela, please Oh, ahí va Esa es la movida Hay que tratar de ponerse atrás porque se ha envuelto muy... Muy lento Mirá otro cuadro O no Otro cuadro para cagarme No, no era otro cuadro Este de acá Pensé que iba a ser otro cuadro A ver esto Ok, gilada Voy a traer algo acá Hace mierda todo Algo tiene que haber Bueno, no Che, hablando de eso Vas hablando de eso En realidad Yo estaba pensando Mirá, ese chabón no es como uno de los que estuve viendo últimamente Sino que tiene casco Todo Dije Este casco no me cubre en vida Pero ni en pedo Me está re cagando Si, yo Ya me estaba Ya me estaba cayendo una araña de estas En la cabeza Seguro Gol Bien, con el Lugarejo de Gracia podemos seguir Y vamos a hacer este camino Y gilada Tengo que llegar acá Seguramente Pero Todavía me falta Mucho Camino ahí abajo No me voy a sentar Pero tengo seis potas Estamos bien Pero Hay para mentir acá No Ah, este era el coso que tenía Mirá vos Quiero ver qué carajo hay en la otra parte del mapa ¿Y sabés a quién vamos a llamar? También porque la parte esta de las arañas no me gusta para nada Vamos a probar el maguito El maguito no lo probé todavía Arre ¿Qué hace maguito? A ver si tiene alguna magia Rezagada por ahí Tipo me mata una arañita chiquita Algo de eso Eso me sirve Tal vez tauntea algún bicho Ah, mirá Ah, boludo Esta parte se Fuck Al pedo gaste la magia Bueno, para Estoy yendo Estoy yendo Cagones poco, bro A la concha tu hermana Y la vi Voy a dar una de las chiquitas Por suerte Ahí hay un coso que Me va a llevar directamente A los dedos De una araña Ese Carabajo de mierda Con lo cual se puede ir A la concha de su hermana Con lo cual se puede ir a la concha de su hermana Ah, hay que esquivarle para la derecha Hay que esquivarle para la derecha Hay que esquivarle para la derecha Adentro de este coso me puedo tetraportar Buenísimo Mato cofre Que no se abre a este lado Claramente Si no sería muy fácil Esa mierda Uy, de orto Bueno, acá estamos en el principio Me parece, ¿no? ¡Fuck! Y son dos Y la concha de tu hermana No quiero pelear contra dos No, se tildó ¡Fuck! Justo ahora, amigo Cuando la estoy pasando re mal No, contra dos de esa No he peleado ni en pedo Está loco A una te llamo con él A esta Pero Pero targete a la que tengo acá al lado Hermano No Cierto Listo, estoy muerto Uy, de pedo, boludo De pedo que acá no llegaba Hay que dar toda la vuelta Oh, mira Le cortas El casteo Me gusta Che, ¿sabes qué? Te es caco Vamos a testearlo después Vamos a ponernos este Por lo menos nos da un poco más de supervivencia Porque lo iba a sacar antes Cuando me fijé que no me estaba curando nada Y me olvidé No, no te tildees Si le robamos unas piñas Acá estaría bueno Ahí va, sí Así Así sí Bien, tenemos Toda esta otra vuelta para dar Arriba de esto no hay nada, ¿no? No apareciera, ok Guarda con la tierra Punzada cariana Esto tiene pinta de ser El coso que te Embuye el arma En magia Ah, concha Estas bichas de acá No tengo por qué Tauntearlas Y esta de acá Si le puedo hacer la jugarreta Ok Ok, ítem Escudo con Blazón de hielo Joya Si le puedo hacer la jugarreta Que le hice a la anterior Soy yo Oh, de orto Oh, se trago Vale Sí Le corté la magia Uff Ok Ya hay otra araña De las grandes La vi porque bajó el árbol Tal vez no es mala idea Traerla hasta acá Eh, mosquitos Me está rompiendo La pelota De la concha De oro Eh Mirá vos Ah, fuck Ahí va No, te tildes Ah, concha No, targuita Está atrabada Sabes que la hago, eh Dale No Joder, puta Concha 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 A ese ataque hay que esquivárselo todo para la derecha Porque Él pega con los dedos De su derecha En el segundo ataque Mirá vos, boludo ¿Por qué se está tildando? Puta madre Qué paja Esa mierda Ni la vi Uh, ahí está la bicha Pero todo este Lugarejo de tierra No me convence para nada Ahí hay otro ítem En la parte del castillo Donde se puede Entrar Son enemigos Son enemigos nomás Quería ver si le podía hablar Porque estaba como Diciendo algo Uh, joya Che, antes de seguir acá Quisiera terminar de Explorar Lo que hay acá con las arañas Aprovechando que Que se Que maté unas cuantas ya Mirá, ahí viene Vení para acá Que lugar está más lindo para pelear Oh, la cagué Ya está Te recagué Olvidaste No me importa nada Bueno, acá me puedo estar perdiendo Algo que haya quedado por acá Por el medio Vamos a revisarlo De todas formas Pareciera que no Con lo cual Como estaba solamente una Una araña De las grandes Me parece que lo ocupado Es venir acá Y hacer carrerita Hasta donde estaba Donde cagué Esa La última mano De esto Puedo usar 5K Para hacer eso A veces no valga la pena No tiene pinta De De que esté difícil Recuperar las almas En este lugar Esa es la que sigue No Y este es el lugar Que quiero investigar Y no pude cruzar No hay arma más Mira vos F**k Comí la piña Gratis Ok Acá estaba el item Ese que yo agarré Estaba el pelotudo Este de acá Vamos a investigar Esta parte Y después Nos teletransportamos A la parte de arriba Y listo Se puede matarlos rápido Ah Mirá lo que están acá Estas Espaditas No boludo Se está tildando mucho Esa no la vi Se está tildando Un montón Tal vez Tenga que hacer Lo que hice otra vez El otro día Pegué una reiniciada Al juego Ahí Y tiró un poquito mejor Tal vez Tenga que hacer eso A ver Bueno A ver si ahí va Un poco mejor Al menos No Que va a ir mejor Boludo Mirá como se traba Debe ser la zona O la concha La lora Igual No me queda otra Que aguantármela Entonces Acá hay una De las trampitas Estas Al menos Ahora que corté Me da Como es Me dio tiempo De ir a A cambiar la hierba A calentar el agua Por lo menos Aunque parece que acá No habría más nada ¿No? Parece que el camino Nomás Es por donde Encontré El lugar de gracia Que tiene sentido Definitivamente Pero bueno Y acá va a venir El del B Olídate Estas manos Espero no haberles Perdido El ritmo Nomás Bien El punto es este Vamos directamente Desde el Techo Desde acá A ver No me parece Haberme perdido Nada Ahí abajo Igual Uno nunca sabe ¿No? Ah Mirá Acá está La bicha Me pregunto Si Chavo Que me caía Hacía mierda Por probar Una Boludez Eso ¿Quién viene? Ah mirá Me spawnearon Los fantasmas No le Dale que no veo La flecha Hermano Tengo 12k Loco Tiene Tiene La La cosa Esa De que Cuando Empezás Un ataque Tenés Más Más Poise Que Yo Ah Él no hizo No dibujó La runa En el piso Porque Recién El chabón Mantuvo La postura Mientras Me estaba Haciendo Su ataque Bien A ver Este Tiene pinta Que se termina Antes Solamente Para ver Que tiene ¿No? Este Ah no Este va Al principio El que tiene Pinta Que se termina Antes Es este Vamos 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 Con este Nomás Se puede Volver Que se yo Alta Zona Tiene pinta Ahí Arriba Encima Ah no Spawneó Ningún Bicho Acá Solamente Voy a venir Acá Van a spawnear Abajo Me van A cagar Uh Caminito Como me puedo Teletransportar Me parece Que lo mejor Va a ser Tomar El camino Mirá que está acá Lo mejor Va a ser Tomar El Caminito Uh Julio Chau Olé Y ahora me forja Dos Buenísimo Tiene pinta De que Voy a ir ahí Y van a spawnear De estos fantasmas Veinte Hola Y acá solamente Voy a venir Al techo este Para Para bajar Supongo Una escalerita Uh La escalerita Esa que me hace Abrir el Atajito Esa puerta Que estaba cerrada Que no se abría De ese lado Esa Acá parás Para hacer Otro Parcursito Chiquitito Pero antes Vamos acá Vamos a ponerle La lintervinci Acá está el cofre Y ahí está La puerta Perfecto Perfecto Espada de la noche Y la llama Oh my god Boludo Que es eso Tenía Una pintusa Mirá 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 Escala 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 Con inteligencia Fe Hace daño Fuego Y daño Mágico Que copado Entonces se ve que hay Tipo Builds Híbridas Entre Tipo Como un Quality Pero de magia Como era antes La piromancia En el Dark Souls 3 Tiene una pintusa El set de movimientos Pareciera ser El común Y tiene el combate Ese falopo Nomás Mirá vos Mirá vos Que loco Buenísimo Igual hay que seguir Haciendo parkour Pero esto Vamos a abrirlo Ok What's up Espero que no haya más arañas Que me Me viven cagando Eh Que onda No hay nada acá Boludo Que onda Hace tirarme el pedo Parece que no Nomás Ok Si Esta es la arcada Esa que estaba antes Ok Vigilada Tranqui Por ahora Tranqui Por ahora Tranqui 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 ¿Solamente puedo llevar tipo 99 de las cosas? Esos son... Ah, mirá vos Estoy esquivando medio mal Ah, no llegué a esquivar, ok Oiga, que me tira Uh, zafé Me gasté tres potas en esta parte, boludo Me parece que no rinden a pala Si quiero tirar, tengo que hacerla mejor Andá a saber cuando hay otro punto de gracia más adelante Así que, vamos a tratar de reiniciarlo Hacerle chapa y pintura ¿Cuánto tenemos de coso para subir a nivel? Ponele Faltan 3k Eh, pichuleamos, qué onda Pasa nada Como dije antes, no tiene pinta de ser un lugar Tan complicado de conseguir las almas de vuelta si perdemos Hablando de eso ¡Eso! Está este otro pelotudo acá ¿La ves? Sí que se podía hacer Tuqui Encima sacamos piedra de forja Dos Que me resirve Y estamos por este camino Ok, vamos Me pareció que había aparecido uno atrás La sensibilidad de la cámara podría, tipo Me parece que un chiquitín más podría ser Eh, no sé, la sensibilidad del ratán Acá Está Un 9 ahí Creo que me convence un poco Uh, capaz Pasas mucho 8 Ponele Esa Justamente por estas situaciones era para ver Si no podría ser tipo Tuic Si fuese más capo, pero no No es el caso Ok Vamos acá Apareció uno atrás mío Dos atrás mío Ok Vamos con este Aunque acá Tiene pinta que pueden aparecer más Ok Zafeti ahí Encima Targetear No me sirve mucho Porque me puedo caer Bien Quedan dos Si no se iban a aparecer más Fuck Si me se cae por lo menos No se cayó Ok La piña Uff Un poco picante la situación Pero zafamos Guarda con eso Más materiales Denme los materiales Nah Se me dan Una gracia por acá Que supongo que me tienen que dar Me voy a ir a mejorar El arma No hay nada No hay nada Ahora que ya encontré Las paredes de mentira Boluda Ya Ya quiero volver a probar En un momento había desistido De esa idea Pero Era fija ¿Cómo no va a haber paredes de mentira? Olvídate Olvídate que hay Olvídate que hay Y ahí está el camino Ok Todavía no llego a subir De nivel que no No Pero por esto Podría Podría volver acá Una semilla Viene ahí ¿Cómo no va a haber Este está repicante Boluda Eso Eh Boluda Tan rápido Llega Se picó el lobo Boluda Bueno Tengo para Mejorar Un frasquito También De paso Quiero ver si acá Me puedo tirar Pareciera que no Ok No se lo aguantan Los lobos Que chota Eso me parecía Viste Me parecía Que no tenía Nada Que no tengo Nada puesto Nada puesto Nada de nada ¿Cuánto junté? Quince Ya estoy para Sin carro para allá Ya no vuelvo Así que vamos a venir acá Vamos a subir Un nivelcito Vamos a ponerle Un poquito más A la fuerza Así Llegamos a 18 Necesito Un K Me parece Fuck Fuck Acá Puta Que parió No se con un K Estamos A no ser que Esos 48 Que tengo Al final No alcancen Efectivamente No alcanzaban Los 48 Conchola Llor Ya ahora mato Otro bicho Que me importa Boluda Este que está acá ¿Quién te conoce? El bailecito De la mierda Hijo de puta Quieren cagar 12 de fuerza Solamente le subimos A la otra Arma Ok Muy bien Debo llegar hasta 15 de fuerza Para que con el item Con el talismán Que tengo Ah Espera Y la La pota ¿No? Ahora tengo 3 Debería Ponerme un Frasco más Supongo Con 3 Se ha añadido Una recarga Genial Y tenemos Cuantas potas Cantamelo Please No Fuck Quería hacer que aparezca El hood Boluda Y me senté Tenemos las 9 potas Por allá no había nada Y acá Vamos a ir Cachetazo Ah eso Estaba pensando Yo dije Hace un rato Dije que iba a hacer algo En el momento En el momento que encontraron Punto de gracia Y no me acordaba Que era Hasta ahora que me acordé Era ir a mejorar el arma Con los Con los materiales Que me fui encontrando Ahora Vamos a darle Un poco de esto Ya que Requieren almas Esas cosas Runitas en realidad Ok Vamos acá Tuki Vamos a mejorar El arma Ya estoy metido En mejorar El arma A más O sea El armita Esta La segunda arma Que tengo Puesta acá Que es un poquito Más larga Y que es lo único Que aporta Porque el daño Es prácticamente El mismo Incluso un poquito Menos Así que Como ya estoy metido Acá Vamos a seguir Y a la goma Que carajo Importa Más seis Ya para más siete Necesito Los otros materiales Que no tengo Perfecto Es más Incluso Tuki 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 Tengo más cuatro Pero no O sea Tengo más cuatro Tengo de tier cuatro Pero no tengo De tier tres Esa es la La jugada Ok Listo No Pará 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 Vamos acá Vamos acá Tuki Vamos a matar A los lobos De vuelta Pero un poquito Más de daño Ayuda Sirve Incluso Que cosa Me dejé acá Ah si Esta Ok Esta si Si me sirve O tal vez Podría Vamos a Vamos a ir con esa Un ratito más Podría cambiar Por la De la No No Para Vamos a cambiar Por Por la otra Por la De los Esta Vamos a ir Ahí Tranqui Re Boludo Este lobo Al final Se la Re Come Intervenge Por las Dudas Que no Llego a Ver Algo Como Esta Pará Mentira No Mentira No Creo No Tenía Pinta Uh Mirá Y está Lleno de Magos Oh Mirá Una Escalera Ah Soy Un Capo La Puta Que me Parió Boludo No Vi Ese Agujero Ojo Con esa Movida Yo Estos Estos Son Maguitos Me parece Los que Tienen La La Careta Esa Loca A ver si Puedo Tipo ahí Y tipo Ahí Voy a ver si puedo Atraerlos de a uno Igual a los A los bichos Ah Mirá Y se plantaban Estos giles Boludo Se plantaban O sea Estos giles Se venían Para Para este Costadito De acá Cuando yo iba a estar Peleando Contra el gigante Ese seguro Me iban a tirar Magia Me iban a romper Las pelotas Me querían Cagar Fuck Esto es Distinto Nada No dio Nada Nada Loco Caminada Este gigante O sea Es como ¿Qué puedo? Tipo Pasar La pelea Si voy por este Uh Mirá Encima ya hay más cosas No Seguramente Se da vuelta por ahí Tuki 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 Y vamos Ok Yo quiero hacer La pelea ¿Qué que le diga? O sea La fogata Está acá nomás No vamos a hacer La pelea Le date La rehacemos Ahí va Joder puta Apreté para correr Y no Sé que no No agarró No triggerío Ah pará ¿De este lado Hay algo? No Solamente los Ítems Que se juntan Dando toda la vuelta Ok A ver Mago Viene el mago Ahí va Mago 2 Mago 2 Que venga el mago Y mago 3 Bien Ahora vamos a hacer lo siguiente Vamos a Hacer la tramoya De acá Tuki Vamos a ver Vamos a ver si despacito Podemos engancharlo Por atrás Al gigante Y la última Lo recontra Cagamos a palo Con él Pero me da la sensación De que voy a estar peleando Y va a haber otro pelotudo Del otro lado Queriendo cagarme Así que Voy a intentar hacerlo De esta manera Acá ya hay un pelotudo Mirá Ay es un Es un picante encima Ah mierda Esto merita una pota Lo que si Lo que no vi hasta ahora Es golpe en caída Tipo Como en Dark Souls 1 Cuando le caías en la cabeza Al ¿Cómo se dice? Al Demonio del refugio ¿Qué? ¿Para abajo? ¿O está arriba? ¿O está del otro lado de la pared? No Tiene que estar arriba No Acá te tirás Y agarrás el item Que está del otro lado Ok No No hay mago Creo No veo nada Y el target No encuentra nada Ok Listo Vamos a darle al gigante Con de todo Pura tricky Ya que está agachadito Tenemos El talismán Que Que supongo Que hace lo que hace No ¿Por qué lo targeteo? Si yo sé que no Fuck Uy Ni había visto Que había castellado Esa Fuck Listo Listo Espada de caballero Troll Esta si tiene que ser Una espada Grosa Grosa Estos son de las De las Ultra Great Swords Que Claramente hace daño Mágico Voy a repetirlo Que lindo Se iba a hacer otra clase No hubiese estado tan mal Tirarse a magia Habiendo visto En los trailers Y toda la boludez Que había magia Re loca La verdad que Guardí ahí Material más 4 Tenemos Camino Izquierda Y derecha Vamos a hacer la derecha Porque en la izquierda Ya matamos a los dos vagos Hay un par Que son iguales ahí Aunque podremos Atraerlo Que venga Si empieza a cargar El coso No Eso Si Si empezaba a cargar El tiro Perfumista Los perfumistas Son los que Al que mate Antes Puede ser El que me dio La armadura Que está buena Acá morimos Acá hay un jefe Fija Fija Ahí Ahí está el jefe Jeje Porque acá está La La cosa La marca Esta La efigie De marica Ok Tenemos Tenemos Parkour acá Ya que vamos a hacer Vamos a matar Al jefe Y seguramente Va a salir Un Como es Un punto De gracia Ahí Con lo cual Podemos venir E intentarlo Tipo más Más rápido Si no nos sale El parkour Y acá tenemos La La efigie de marica Efectivamente Y acá va a venir El fucking Jefe Ah no Pará Allá está La Hay algo antes ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Puta Puta No hay nada Esta cosa Esta cosa de acá Se puede interactuar O algo Porque tienen Una forma re loca No No se puede hacer nada Si me vengo Al centro De esta De esta Fuente La Uh fuck No mirá quién es No 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 Ahí va Guarda con Con esas magias Del orto No me da para estar Con poca Quiero estar full vida Con esto Oh fuck Mira vos Encima Castea Mientras pega Boludo Es re pro Eh boludo No no Que me matan Las magias Oh Zafeti Vengo losine Cosa Puta madre Que me parió No Mirá vos Me trabé Con la silla A ver si La pota De esta Me sirve De algo Y para acá Loco Uh Mirá vos Ahí me curé Muy cerca Oh Zafé Bien ahí Bueno Tres potas Ahí va Mirá vos Vengo losine Listo Una piña más Una flecha más Oh fuck Mirá vos Cambia la espada Cachetazo Listo Mirá porcagón Casi me la ponen Mirá vos Mirá Lo que está Esa magia Chabón Ay Qué gana De ser mago Y el tajo De Loretta Loretta Boludo Como el hueso De Loretta La amiga esta De De Greyrat Hijo de puta Y acá está La La gracia Joya Chey Pará pará Había una Neblina por acá Una niebla Vamos a Vamos a sentarnos Con estos Con estos No Mirá vos Tiro Va Boludo Termino de matar Al guardián Al guardián Jefe Más Mago Más Pijudo De todos Boludo Y me vienen A matar Todo Pelotudo Bueno Igual este juego Es así Que no Pero Pero Qué culiado Quiero hacer el parkour Vamos a hacerlo Con más cuidado Aparte Quería matarlo Tipo Tipo Con ataque En caída Y Y ni Gol Esa La Capuchia Y el atuendo De paje Y largo Mierda Tres cosas Me dio Creo que es gente Buena onda Bien ahí Ahora que lo pienso Tal vez Subir de nivel No está tan mal Porque Si voy a hacer parkour Y voy a morir Tal vez Si es pertinente Gastarse todas las almas Si, si 100% real No fake Vamos acá Tenemos que matar Esos dos giles de vuelta Pero no importa Subimos de nivel Y hay 17 Ok Tengo que subir Dos Dos 500 Ok Si Hizo bien Las cuentas ¿No? Concha La lora Te ha quedado 800 Claramente Entonces Vamos a dar 5 27 Me parece que Ahí es Sí Ahí era Estamos dándole A la fuerza ¿No? E incluso Estaba pensando Y si Le subo 40 de fuerza También Me voy a algo De tipo de Quality Y flasheo Para poder usar Otro tipo de armas Tal vez Ahí en late game Aunque si Tengo que ser Sincero Lo que más Me pinta Son Son Las magias Son Las cosas Con fe Que se Diste Los encantamientos Los encantamientos Bueno A ver Esto debería ser A las corridas Y saltando ¿No? Ahí vamos Tuki Pero eso No te pases Por favor No sé Donde chota Estamos Loco Viene ahí Esto tiene La pinta Que se rompía Y acá Estamos Acá Listo Tenemos este Chobi Que encima Más duro Eso 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 Al La mierda Encima Se trepa No sale Las potas Total No importa Perfecto Como se rompen Fragmento De tarro Viviente Vamos Por la Magia Quiero La voz Chau Huevo Tof Frasco Pero Velen De acá Culeado Buenísimo Otro Tarrito Es un Key Item Ojo Es para Para poder Tener más De las potas De las potas De las De las Bombas Arrojadizas Aunque me parece Que para este nivel Ya fueron Dardo de cristal Ya estamos ¿No? Venimos por acá Este está Vivo Vamos Volvida Por las dudas Quien sabe Ah Y seguimos Volviendo Con los Forascos Son dos De estos Me pregunto Si Podría Hacer Algo O sea No es que Me estoy Cagando Pero yo Tengo Un par De estos Ítems Tal vez Esta Rebí Uno Solo Si Me sirve Mira Mira vos Mira Casi me mata Vale Menos mal Que viene Full vida Como dije Y todo Fuck Concho A tu hermana Levántate Dame algo Me hace Toda la magia Vale Piedrita Tier 3 Joya Nada más Por acá Tenemos un poco Más de camino Ahí abajo Se olvida Para qué Si tenemos Un montón De Un montón De frasco Allá Ah Mirá Ahí puedo saltar Allá Ah Ahí va Esa es Esa es La movida Tuqui Tuqui Acá Ves Llevamos Tranqui Llevamos Re Tranqui Vamos acá Y hacemos Hola A ver Qué hay Ceniza De guerra Majestuosidad Cariana Ya Está Y ahora De que nos disfrazamos Acá No Ah Nos tiramos Ahí Joya Acá Tenemos una De estas arañas Pindonga Pero Pero no Directamente Vamos a treparnos Acá Estuvo lindo El parkour Conseguimos cositas Justamente La magia La magia Cenizas de guerra Esta ya la teníamos Esta es la que ya teníamos Me parece que No Sí Esta la teníamos Y esta es la que encontré Esta es la que yo tenía antes Y esta es la que encontré Recién Y a ver De qué se trata Es la misma Pero más pulenta ¿Vale? O me encontré Dos de la misma Encima Cuesta más No Debe ser Debe ser un poco mejor Supongo Pareciera Ah Tiene Esta Me parece que tuvo Como dos cargas Uy Para Vamos a fijarnos Tipo Vale Uno Dos Y pega Me parece que la otra Tuvo hasta tres cargas Esto no Ponen al cofre Y acá Uno Dos Tres Y tu vieja Ahí tenés Muy bien Muy bien Perfecto Tres 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 Tres